político argentino, o dos, o tres, que tenían guita en Rusia, y guita en Irán, que ya le habían cagado unos 500 palos en Cuba, porque son los países amigos que le esconden la plata. Igual que en la época de los montoneros, cuando fue a Galimberti a buscar la guita, que de la guita que había le dieron nada más que 60 millones de dólares. Fidel, yo te la guardo, pero me quedo con él. Bueno, les puedo hablar de eso. Todos los ilícitos de este gobierno, y todos los ilícitos de los políticos argentinos. Por eso hay tanto problema con Cuba, con Rusia, porque parece ser que en un viaje, parece ser, se había ido también a llevar un gran capital argentino. Ah, mirá, mirá vos. Esto no sé, me lo dijeron, por ahí es mentira. La gente habla mucho, boludo. Sí, viste, cómo habla la gente, la duría. La gente es mal y comenta. Ah, la gente es mal y comenta. Hay de todo. Ahora, esto quedó escrachado por la cama. Ahora, cuando Alberto fue, habían ido ahí, y habían ido a una isla, ¿no? También. Sí, a Barbados fueron. A Barbados, preocuparse por el clima de Barbados, mirá, casi incendiaba corriente. Nada es gratis. No. Nada es gratis. Nada. Cuando es gratis, algo es, o porque algo te van a cobrar en algún momento, o porque vos prometiste algo y entonces les conviene dártelo. No sé, no me consta. Si vos querés hacerte cargo, a mí no me gusta meterme en kilómetros. Nunca tiene nada de gratis. Ya, demasiado. Tengo con la banda de mamelucos. Nunca coinciden a alguien. No, no, te has razón. Chicos, a ver, vamos a hablar en joda. Acá hay dos argentinas. Una es la que le cuentan a usted, y la otra es lo que se han afanado y han destruido. Esa es la argentina de los políticos. ¿Estamos podridos? ¿Estamos hechos mierda? Sí. ¿Por qué? Porque nos afanaron un PBI completo. ¿Va? Ya está. Ah, claro, échale agua. Y en esta investigación de Rolando Graña, el programa GPS y todo el equipo de Rolando, dejó al descubierto que a pesar del vacunatorio VIP, a pesar de todo lo que hemos pasado y demás, se siguen haciendo estas cosas. Pero en el mismo lugar. Se siguen haciendo estas cosas. Porque están cebados. Claro. Están cebados. Entonces ellos ya no pasan nada. Exactamente. La madre de este pibe, funcionaria del Ministerio de Salud, firmaba los certificados. Y el padre, el director del Posada. Pero la madre era la que firmaba los certificados que entregaba. Patricia Spinelli, que era, porque la desplazaron. Era la directora nacional de emergencias sanitarias. No va a parar, ¿eh? ¿Y qué pasa con Bisotti? Bueno. Y era colaboradora. Porque si vos sos ministro, ¿qué es ministro? Administro. A ver, Bisotti viene, perdóname, muy bien. Bisotti viene zafando como una campeona. Zafa porque no hay otro. Pero ¿sabés qué pasa, Bavi? Cuando pasó todo lo que pasó con el vacunatorio VIP, Bisotti era la número dos de Ginés González García. ¿Me vas a decir que no ibas a ver? Perdón. Los padres fueron vacunados dentro del mismo sistema. Y cuando hace dos años, dos años acá, Javier, le denunciamos al sobrino de Ginés de San Nicolás, que mandamos gente y cuando ibas a hacer un negociado con Ginés, decía no, hablá con mi sobrino, que es el que maneja todo. Bonelli. Bonelli. Vamos a la encuesta. Vamos a la encuesta. Bueno, y a propósito de esto, la encuesta está en torno de este tema, o de estos temas, ¿no es cierto? Parece que fuera hace mucho, pero le da hace poco. Y la pregunta del día de hoy, en la encuesta Basta, Bavi, es esta, mirá. Vascularatorio VIP. Testeo VIP. Tráeme la Pfizer. También, ¿se acuerdan? Comani. ¿No está harto de las desprolijidades? Esa es la pregunta del día. ¿Desprolijidades? Alejandro, sos un pelotudo. Sí. De los delitos, ¿qué desprolijidades? Bueno, pero pusimos desprolijidades para suavizar un poco, porque ya venimos con... Hay que echar a Alejandro. Arrancamos el lulo, es feria, la gente... Entonces, las opciones de votación es esta. Hay que darles tiempo. ¿Son casos aislados? Sí. Estoy cansado. ¿Sí? La encuesta... Pará, voy a aclarar algo, porque ahí hay votación. No se puede cambiar la encuesta. No. Es muy light. No importa. No, bueno, pero tenemos que atenernos, claro. Nosotros normalmente, antes del programa le cuento a la gente para que sepa, porque hay número de votación ya, la ingresamos en el sistema dos horas antes. Una hora antes, dos horas antes, depende. Entonces ya aparece en el día. Por eso ya hay algunos que han votado. ¿Eh? Quiero decir esto. ¿Vamos? A ver... Que la gente interprete desprolijidades como delitos. Nosotros no lo ponemos, ¿saben por qué? Porque si mañana alguna jueza iluminada dice, no, ¿saben qué? Los testeos no configuraron ningún tipo de delito, pum, quedamos pegados. Ahora, ¿ustedes no se cansaron de pasar de pelotudo? Sí, claro. Ayer yo veía este informe y veía cómo se vendían los ensopados. Que a veces uno va al hospital, hace cola para saber si está o no está. A esta altura, yo creo que el COVID, además es una enfermedad maldita, es un negocio brutal para muchos. Para muchos. Empezando por los barbijos, terminando por esto. Un negocio... Acá la vez pasada exigían usar un barbijo especial, que es un negociado. Todos leemos, cada vez que viene del Estado, que detrás es un negociado. Pero pasó con esto, que tienen que ir en cana 25 años. El pendejo, la madre, el padre, quien esté. ¿Saben por qué? Porque eso le corresponde a la gente. Y más que nada, a la gente humilde. Tal cual. Porque vos te podés comprar el kit de tres testeos. Pero esta gente, la única posibilidad que tiene de no contagiar en la villa, es testearse. Este guacho anda vendiéndola por la calle. ¿Quién fue hace? ¿Cuántos años fue la frase de Barrio Nuevo? En los 90. Lo único que se puede hacer en la Argentina... Bueno, es decir, es dejar de robar. Lo único que podemos hacer es no robar 20 años. No, 20 años. Por dos años. Por dos años. Dos años. ¿Hace cuánto fue? En los 90. Barrio Nuevo no se involucró. Estamos en el año 2022. Barrio Nuevo no se involucró. Habló de afuera. Son malos. No, no soy malos. Dije, muchachos, dejen de robar. O dejé de robar, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Ahora, vos sabés que siempre pasa que el que denuncia. Tengo que robar y Camaño está atajando la guitarra para que Barrio Nuevo no se la lleve. Pero hace 60 años el general dijo, a este muchacho le gusta quedarse con los huelos. Por Cafiero. Por Cafiero. Hace 60 años. Cuando a Barrio Nuevo le preguntaron esto, y Barrio Nuevo dijo eso, dijo, durante dos años. Cuando pasaron los dos años, al tercer o cuarto año, le volvieron a preguntar. ¿Y qué pasó? Y nadie dejó de robar, dijo. Entonces, en ese nadie, son todos. Pero puede ser que todo lo que pertenece al Estado, los políticos se creen que es de ellos. Y si no hay más. Pasa que, fundamentalmente, algunos espacios políticos, de hecho, los reconocen dentro del peronismo, el kirchnerismo veía al Estado como un botín. Es decir, las decisiones políticas estaban supeditadas a cuánto podías recaudar. Si nombrabas a tal o cual ministro o secretario, muchas veces tenía que ver con el flujo de fondos que armaban para bancar la política. Y lo naturalizamos a eso. A ver, tiene la caja más importante, el PAMI. ANSES. ¿La tiene el kirchnerismo? ¿La caja más importante del Estado? No, 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 por la rama. Esto lo robó el kirchnerismo, porque el tipo es de la línea kirchnerista. ¿O no? ¿O qué, radical? No, lo que pasa, a ver, el director del hospital no tiene nada que ver. Es el hijo del director del hospital. La mamá. Está divorciado de la escenaria. La madre. Esa es la que firma. Bueno, la madre que vaya en cana. La madre que vaya en cana. Y hay un sumario administrativo, claro. Y Bisotti a tribunales le da explicaciones, porque yo soy ministro. Y sí. Me están robando miles de test. Pero en el mismo escenario donde se vacunaba a la gente de manera ilegal. No es que fue en un hospital en Tierra del Fuego, chicos. No, fue el mismo. No fue a miles de kilómetros. Ya de por sí tenemos la atención central en un hospital. Bueno, ya ese hospital desde que lo manejaba Sabatella. Claro, era una caja política. Es que parece joda. Parece joda. Bueno, mañana vamos a tener un día movidito. Vos ya lo dijiste. Igual, te digo, ¿no? Croacia es horrible lo que pasa. Ucrania. Ucrania. Ucrania está en guerra. Pero nosotros estamos en guerra con los delincuentes. Una economía de guerra tenemos nosotros. Tenemos economía de guerra. Y fíjate que en Rusia, por ejemplo, y después del... No nos vamos a poner muy técnicos, pero viste que le cerraron el SWIFT, cerraron la bolsa, subieron las tasas 20% y el mundo se vuelve loco porque suben 20% de las tasas y nosotros tenemos tasas del 50%. Es decir, hoy está la economía de Rusia colapsada y al lado nuestro son... Pero no, no, son millonarios. Claro. Y bueno. Algunos dicen que la posición que adoptó la Argentina de repudio hacia Rusia es el golpe certero de Alberto contra Cristina. Es decir, que... Bueno. El cambio de posición. Ese fue el que se abstuvo, a ver, el funcionario de cancillería que representa a... Que de alguna manera es del ala de Cristina Fernández de Kirchner, ese lo hice canciller, y se abstuvo justamente de que Cafiero se votó entre tres personas. Igual te digo una cosa, convengamos que si no decía esto Cafiero, Alberto iba a tener un serio problema. Sí, claro. Pero un serio problema. Sí. Porque hoy la Argentina, el 90%, salvo los forros, esto como este hecho, eso, estamos todos a favor. Claro, pero vieron que Bolsonaro se declaró neutral. A mí, te digo una cosa de Bolsonaro, antes que llegue, digo, mirá, yo como soy facho, digo, este es un tipo de derecha, mano dura, te vea con la falopa, un pelotudo. Igual Brasil firmó la carta de los países latinoamericanos condenando las acciones en Ucrania. Volviendo a la posición argentina con Ucrania y con Rusia, hubo tensiones muy fuertes. Hoy Cristina había dado la orden, mejor dicho ayer, que Pablo Tetamanti, que es el número de cancillería, se abstenga en la votación esta de la ONU y finalmente Cafiero votó como quiso Alberto, pero es por una cuestión de supervivencia también. No, yo creo que también hay que tener mucho coraje para hacer lo que hizo Cafiero, porque se cagó su tumba con el kirchnerato. Ahora, te pregunto algo, ¿se puede gobernar de esta manera? No. ¿Que haya dividido una grita dentro del mismo gobierno? Chicos, vamos a hacer fuerza dos años para sostener a Alberto con todo, compromiso, pero es un gobierno enclenque, es un gobierno, esto me vas a acordar, el gobierno de Perón, de Cámpora. Gracias.